Muchas gracias Ya habíamos estudiado en todo el repertorio fuera de canciones que eran muy especiales para el petitioner que bueno y les vio la gran mayoría de ellos si hay algo que nos da puesto a brólez Estas son roles, ¡bórate! Todas sus roles, su nieto, toda la pasión que le ponía la música Yo se que ahorita en este momento no esta aquí estas campas o huevos se ponían de este lado y pues ahora todo este rollo es oparado esta es una rola que le gusta mucho buenos aplausos que los escuche gracias por ti brother que sentes hasta acá wey nunca te vas a ir gracias a las letras estas con nosotros siempre a los se escuchan las palmas venga, aplauso dices gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!